En verdad me siento emocionado de ser parte de esta gestión, de haber puesto un minuto de mi tiempo para poder avanzar en este proyecto. Por eso digo muchísimas gracias señor gobernador, señor vicegobernador, quienes se pusieron la camiseta de Pucarumi para hacer realidad este sueño. De verdad estoy muy agradecido y muy emocionado por este proyecto que se va a hacer realidad después de muchísimos años que este pueblo está olvidado. Muchísimas gracias señor gobernador, no tengo más palabras, muchas gracias. Hermanos yo quiero partir diciendo que esta obra va a ser en beneficio de esta localidad, de este pueblo, que seguramente con cariño nuestro gobernador regional, los funcionarios han hecho posible, pese a que las limitancias de esta pandemia nos ha hecho pues de que los tiempos lamentablemente no sean tan adecuados para correr. Pero sin embargo, por encima de todo eso estamos dando todo por el todo para que nuestro huancabelica, desde sus comunidades, desde sus distritos, desde sus centros poblados, tengan pues el merecimiento respectivo con el cambio y el desarrollo que estamos haciendo ese esfuerzo desde el gobierno regional. Profundamente agradecer a nuestro gobierno regional, quien ha puesto los ojos en Ascensión, somos el distrito quizás sin mérito a confundirme con mayor inversión del gobierno regional. Y gracias a nuestro señor gobernador, eso tenemos que saber reconocer. Y hoy más que nunca, con esta obra de pavimentos, prácticamente pues somos, podemos decir, los engreídos del gobierno regional. Creo que nosotros tenemos que saber como pucarruminos y del distrito de Ascensión, el profundo agradecimiento. Señor gobernador, a usted agradecerle por la disposición de hacer realidad este proyecto tan anhelado, tan necesitado acá para nuestros vecinos de nuestro distrito de Ascensión. Señor gobernador, yo siempre le he escuchado decir a usted que huancabelica, como capital de la región, es la puerta de entrada para nuestros visitantes. Y huancabelica en realidad necesita mucho equipamiento urbano. Como usted puede ver, todavía nos falta hacer trabajo en el mejoramiento de nuestras vías. Y es oportuno esta inversión de más de 7.400.000 desde el gobierno regional. Aquí vamos a invertir también 7.440.000 para el mejoramiento del servicio de transitabilidad de las principales calles del anexo de 3 de mayo de Pucarumi. Entonces, agradecer también al presidente de la comunidad, agradecer al señor alcalde también lo mismo por su preocupación. Agradecer también al vicegobernador, pues dice que yo soy de Ascensión, tiene que hacer algo más por mi barrio, por mi distrito. Entonces, estamos apoyando así. Yo quiero una cosa aquí. Por favor, señor alcalde, señor presidente de la comunidad, tenemos que formar comités de vigilancia. Esta obra no puede alargarse, tiene que terminar en menos de 240 días. Si se pasa, ya estamos hablando mal ya. Se va a incrementar presupuesto, eso no me gustaría. Yo quiero que termine en menos de 240 días. Entonces, de allí, pero que se haga bien hecho. Cuántos centímetros la loza, así se tiene que hacer. Cuánto debe ser la mezcla, ustedes deberían saberlo. Y luego de ahí, ustedes formen por calles, formen su comité de vigilancia. Entonces, de esa manera, la obra va a ser duradero. Imagínense, cuando se hace mal la obra, después de tal juicio, esa cosa definitivamente incomoda. Entonces, de ahí, mejor desde el principio, hay que fiscalizar para que la obra salga bonito. Inauguramos de aquí, antes de 240 días, estemos inaugurando esta obra importante que vamos a poner en servicio de la población. Esta parte de nuestro huancaberica, de hecho, que va a crecer enormemente, va a crecer Ascensión. Con lo que hemos mencionado, lo que mencionó nuestro alcalde, Edwin Muñoz, nuestro vicegobernador, lo mismo también el consejero Teobaldo Quispe, lo que han mencionado, cómo va a crecer. Yo también lo que he mencionado, va a crecer enormemente Ascensión. Ascensión. Ascensión.